Canal 6 TV Más de 100 obras de artes plásticas creadas por artistas del Grupo Ixtapaluca 02 El Clandestino serán expuestas a partir de este próximo sábado 15 de octubre en la Galería Cali Toltecayotl, ubicado en la parte baja del kiosco del Jardín Miguel Hidalgo. La inauguración se realizará con un evento multidisciplinario entre los que abarcará música, danza, poesía, entre otros. En esta ocasión nos va a visitar, tenemos la visita de un grupo importante de aquí, de nuestra comunidad, que es el Clandestino, es el taller Clandestino.02 y vamos a tener 100 obras de ellos. Es una obra pictórica muy importante, una obra plástica. A la fecha, la Galería Municipal Cali Toltecayotl es la cuarta exposición que se exhibe en sus instalaciones desde su inauguración en abril pasado. En este espacio dedicado a la promoción de la cultura, han exhibido artistas del Estado de México mismos que han dado a conocer su trabajo a través de muestras de pintura, escultura, orfebrería, artesanía y vestuarios típicos. Esto es abierto al público en general y apreciaríamos que llevaran a sus niños. Es importante que los niños se vayan introduciendo en este medio y los invitamos a bailar, los invitamos a apreciar el arte en esta presentación, en esta galería. La próxima exhibición que albergará 100 obras pictóricas estará abierta al público de manera gratuita por 45 días a partir del próximo sábado, de lunes a viernes en un horario de 13 a 18 horas, mientras que sábados y domingos el servicio es de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Reportó para Canal 6 Noticias Alejandra Valverde.